Que calor, que calor, que calor En la discoteca, que calor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor, que calor Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que pienso gurí yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, como tú saco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba, que real Qué calor, que calor En la discoteca, que calor Yeka para la muñeca, por favor Yeka para la muñeca, por favor Que calor Que calor, vieja, en la discoteca Que calor, vieja, para la muñeca Que calor, vieja, para la muñeca